Pero si tú eres el que lo vas a romper. Señores, ahí está Calandraka. Está con una biela, no sé si lo ven. Está haciendo ejercicio, ahí está la biela. El man piensa que yo le voy a poner la biela ahí en la huevada esa. Pero le voy a poner el teléfono. Y entonces vamos a ver cómo reacciona el man. Y el man está con la biela. Vamos a hacerle la broma a Calandraka. ¿Qué hace Calandraka? ¿Todo bien? Bien, bien. Aguártame, maricón. ¿Qué pasa? Aguártame. Sácalo de ahí. Sácalo de ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué no puede? No puede, maricón. Sácalo, lo vas a romper. Aguártame. Lo vas a romper. Sácalo ahí. Sácalo, lo vas a romper. Aguártame. Lo vas a romper. Sácalo ahí. Pero si tú eres el que lo vas a romper, no hay Dios, vale. Sácalo, sácalo. Sácalo que se va a caer. Aguártame, sácalo. Sácalo que se va a caer, maricón. Sácalo, sácalo sobre el pie, maricón. ¿Cómo vas a romper? ¿Qué pasó, maricón? Aguártame, maricón. Calandraka, un saludo para tus seguidores. Me vas a romper. Me vas a romper, me vas a romper. ¿Qué pasó, calandraka? No, no se hace, mire. ¿Qué es? Pero si no tenías peso, maricón. Yo tengo más. Mira, tío, tú 40. ¿Cuánto le tenías? Mira, para ella recién le cambia, maricón.